La nueva Nakba tiene que ver con control de territorio, tiene que ver también con control demográfico para el proyecto del sionismo que no tiene nada que ver con los estados, que tiene que ver con la consolidación del Estado de Israel por toda la Palestina histórica. Y ese ha sido el objetivo del sionismo todo el tiempo, aun cuando haga maniobras con los acuerdos de Oslo, con declaraciones favorables a los dos estados. Recordémonos el célebre discurso de Ben Gurion, revelado por el historiador judío-israelí Ilan Papp, en lo cual Ben Gurion dijo, después de la resolución 181 de las Naciones Unidas, Ben Gurion dijo, caminamos un primer paso. Ya tenemos 53% del territorio y vamos a avanzar hasta controlar todas las tierras de Israel, las ancestrales tierras de Israel. Ese ha siempre sido el objetivo de Israel y para esto el instrumento de la limpieza étnica que ha sido utilizado en el Nakba de 48, ese instrumento sigue vigente dentro de la estrategia sionista.